La comunidad del norte de Bucaramanga reportó al 123 sobre la presencia del menor quien públicamente estaba exhibiendo un arma de fuego. A este joven se le encuentra un arma de fuego tipo escopeta calibre 16 con un cartucho. Además se le encuentran aproximadamente 90 gramos de bazuco. También en el mismo sector de la ciudad, otro hombre quien ya tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes fue sorprendido por las autoridades cuando tenía en su poder una pistola. El grupo de operaciones especiales en el sector de la primera la juventud, también en el norte de Bucaramanga, captura a un sujeto de 32 años. De otra parte en Cúcuta fue capturada una mujer cuando junto con una menor de edad hurtaban una motocicleta a mano alzada. En su desplazamiento hacen un cambio de motocicletas para obviar la labor de la Policía Nacional. Son capturadas con el arma de fuego, la motocicleta hurtada, cuando intentaban ingresar a una residencia a ocultarse. Gracias. 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 Gracias.